Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos al noticiario BDS Domingo 26 de julio, nuevo programa podcast en diferido Y bueno, estamos ya en el programa 41 y un fin de semana muy especial Porque ha sido el fin de semana en el que se ha celebrado Tanto la Comic Con at Home, la sustitutiva de la San Diego Comic Con Que conocíamos de siempre Y también hemos tenido el evento Fan Justice Con Una semana con muchas noticias, con muchísimas cosas de DC que comentar Y de las que hablar Y que en esta ocasión pues tengo aquí para hablar de ello A un fiel, entre los fieles, a Diego Muy buenas Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas Álvaro, muy buenas toda la gente que nos va a escuchar Por medio de las diferentes plataformas Como siempre un gusto hablar con ustedes Espero que estés muy bien Álvaro ¿Cómo te trató la semana? Pues bien, no me puedo quejar La verdad que estoy más o menos tranquilito Está la situación relativamente bien en mi zona Y bueno, sí es cierto que la calor ya está aquí dándole caña Y yo estoy empezando ya a sudar la gota gorda Como se suele decir Porque, a ver, se pasa mal Aquí en el sur de España Se pasa mal con la calor, la verdad Pero bueno, ahí estamos ¿Tú qué tal? Pues aquí, como siempre, echándole ganas Ya disfrutando de una semana de descanso Entre comillas Pero bueno, al menos es una semana de descanso Mis labores, mis labores, mis labores diarias Pero, como siempre, un gusto compartir micrófonos Con blogs de superhéroes Placer es nuestro Y bueno, pues en un rato se conectará a él Lo que me está diciendo ahí Que está, pues, enchufando el rado Y ahora, pues, le damos la bienvenida Y como digo, pues una semana con bastantes noticias A ver si no nos queda un programa muy largo Y comenzamos, como siempre Hablando de lo que es Marvel Y en concreto, pues, comenzamos por series Como siempre es habitual Para hablar precisamente de uno de los paneles Que ha habido en la Comic Con De este fin de semana Bueno, este fin de semana largo Porque la Comic Con empezó el miércoles Si no me equivoco Y a partir del jueves, pues, ya empezamos a tener paneles Y bueno, el panel en cuestión Es el de la serie Hengstrom Que es una de las series, pues, del universo Marvel Pero del universo Marvel De cuando teníamos la división de Marvel Television La misma división que parió, por decirlo de alguna forma Pues a series como Agentes de The Chill Agente de Cartel, Runaways Eh... ¿Qué más, qué más tenemos por ahí? Eh... Eh... Pues no sé si tenemos alguna serie Marvel más Que hayan dado así antigua Eh... Klock and Dagger Y... Y no sé si alguna más Bueno, todas esas series, ¿no? Y viene toda esa etapa Y era también una serie que estaba, pues, llamando un poquito la atención Porque básicamente no teníamos detalles de ella Entonces, pues había cierto interés por saber exactamente Cómo iba a lucir Un personaje que ya hemos comentado en alguna ocasión Pues muy oscuro Con mucha carga de terror Y en la Comic Con Y en la Comic Con hemos tenido el primer vistazo Con el primer tráiler Y es un tráiler en el que ha destacado sobre todo Eh... Pues precisamente ese tono de terror Y de horror Que ya sabéis que no es precisamente mi fuerte Pero que bueno Ahí está, ¿no? Que... Que bueno, pues esta serie va por ese rollo Y... Ya digo, no Yo no soy su target Es lo que hay No... Yo no soy su público objetivo El que va dirigido a la serie Pero supongo que habrá que intentar darle una oportunidad Por lo menos Intentar No prometo nada Y bueno Eh... Es decir que el tráiler sí lo he visto Por lo menos Tampoco me ha asustado mucho Pero sí yo he notado por el tráiler Que... Que yo creo que quien va a llevarse el show Va a ser la... La madre La que hace de... De la madre de los hermanos Que de hecho creo que también de apellido Se llama Marvel Si no me equivoco Y... Y... Es que hay tres o cuatro planos Que tiene ella Que está en el manicomio Donde aparece Que literalmente A mí ya pues Me acojona Literalmente Y... Y... Y es que además Es que se ve que yo creo que la atención de la serie Se va a ir con ella Yo no sé si has tenido ocasión de... De ver el tráiler, Diego Eh... Aún no, Álvaro Eh... La verdad Poco o poco nada Me llama la atención esa serie Ojalá le vaya bien Es que bueno No conozco Del personaje De la propuesta que pueda brindar Pero pues sí Los escenarios Las fotografías Las fotografías Nos dan un primer plano Pues bastante frío Bastante Lúgubre No tanto Más lúgubre Más lúgubre Que oscuro Eso sí Voy a... Voy a apuntarlo Pero bueno Sabemos que esta... Que esta serie Pues ya es lo último Que da la antigua división De Marvel Television Antes de que pues se proceda Este cambio A las series Que va a producir Disney Plus Así que pues Saber que... Que éxito Que futuro Pues le depare Eh... Habí... Leí por ahí Algunos titulares De que se alejará Precisamente De... No... Eh... Bueno Leí dos cosas Contradictorias Que es una Que se alejará De tener el logotipo De Marvel Por motivos de terror Y lo otro Que sí tendrá referencias Al universo Marvel Y pues ahí no entiendo Cómo hay cosas Dispares Bueno Las referencias Al universo Marvel No sé exactamente Qué es lo que entiendo Yo sí escuché Por lo que dijo el director Que... Que había referencias Al universo Marvel Pero en el sentido De que los fans Pues verían a lo mejor Pues referencias A cosas de los cómics Pues hay cosas En el... En los decorados Hay cosas En las historias En los objetos Que... De las que sí se van a dar cuenta Los fans de los cómics Entonces no sé Si va relacionado por eso Porque de momento Yo no he escuchado Que haya conexión Ni con el UCM Evidentemente Que eso estaba Algo clarísimo Ni con las antiguas Series de Marvel Yo de eso No he escuchado No he escuchado nada Después lo miraré A ver si... A ver si lo encuentro Pero en principio No he oído nada De hecho Por lo que estoy viendo Se está moviendo Bastante independiente Y además Con bastantes libertades A la hora de su adaptación Que es algo Que también el director Con algún personaje Lo ha llegado a comentar Que se han hecho Su propia adaptación Adaptada a la serie Ojalá pues logre Haberse un nicho Pero no Lo más probable Es que pase sin pena Ni gloria Como las últimas temporadas De Marvel De series Producidas por Marvel Television Que bueno Ahí se estrenaban Pero pues en el caso De Netflix Pues ya tenían Sentenciado su final De que iban a cancelarlos En el caso de Las que producía Hulu Pues terminaron así Como iniciaron De repente Y pues Realmente Yo dejé ver Las series de Marvel Television Aunque planeo Terminarlas en el futuro Porque bueno Sinceramente Perdí el interés Al saber que ya Muchas iban a Terminar siendo Canceladas Terminadas Totalmente Hombre Ya te desmotiva Es cierto que ya Te vas a apuntar Un poco Un poco tarde Pero bueno A ver A ver si Si te motiva Lo suficiente Para verlo Y bueno Por lo menos Esta serie Tiene su interés Y bueno Pues dicho esto Bueno si Es cierto También lo que comentabas Del logo de Marvel Lo que parece Está claro Que no están mostrando Nada de Marvel De hecho Durante la charla En la Comic Con No se mostraba No se mencionaba Nada de Marvel Y en el logo oficial Tampoco está el logo de Marvel Que es algo curioso ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es que no tiene sentido Porque incluso Los productos de Pues de Sony Pictures O los de 20th Century Fox Tenían también El logo de Marvel Porque es que Lo lógico Son personajes de Marvel Entonces Es muy raro Apuntan a eso Que el tono de terror ¿No? Pues que Disney Quería separar Ese tono de miedo A pues a una imagen A la imagen de Marvel ¿No? Entiendo pues para No ensuciarla Por así decirlo De alguna forma Pero si Es muy 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 raro No se Eso ya te dice Que esta película Se va a mover muy independiente A todo Pero yo Pero bueno Y bueno Pues dicho esto Nos vamos a ir A dos titulares Relativamente rápidos Porque bueno Son informaciones Unas un rumor Y otro es una Información Que bueno Tampoco nos aporta Especialmente Y comenzando Precisamente Por esta segunda Es el tema De que Parece que ya hay Nueva fecha de rodaje Para la serie De Miss Marvel La serie protagonizada Por Kamala Khan Que va a llegar A Disney Plus De manos Pues de manos De Marvel Studios Y es que la serie Pues como Ha ocurrido Con todas las producciones De Marvel Ha sufrido Un retraso Y su inicio De rodaje Va a producirse En noviembre De 2020 Y para alargarse Hasta marzo Del 2021 Recordemos Que la serie Todavía no tendría Actriz protagonista Para ser Kamala Khan Y bueno Realmente Tampoco hay fecha De estreno Está anunciada La serie Como tal Pero no hay Una fecha Establecida Por lo que Toca esperar Nada nuevo Bajo el sol Cosas que Ya sabíamos Y nada Pues Pues ahí Se queda No hay mucho Que aportar Ya hemos hablado Muchas veces De esta serie Así que Nada En principio Dejamos ahí El titular Y nos vamos A ir al otro Titular Que es un rumor Que apuntaría A pues a otro De esos proyectos Que se supone Que estaría haciendo Marvel Studios Estamos ante El típico rumor De estudio Estaría interesado En adaptar Tal idea Y en este caso Pues estamos hablando De Marvel Studios Y de la idea De los Illuminati De Marvel Esto no es la primera vez Que surge Ya en el pasado Se ha llegado a comentar Que Marvel Tenía cierto interés En los Illuminati Se comentó hace mucho Mucho tiempo Y bueno Pues ahora resurge El rumor De que De que Kevin Feige Presidente de Marvel Studios Pues tendría sus ojos Puestos En un proyecto Basado en los Illuminati No se dice exactamente De De que este proyecto Si una serie Si una película Ni tan siquiera Cuáles podrían ser Sus personajes Protagonistas Porque recordemos Que los Illuminati Es un grupo Que se forma Como digamos De los Pues de los Personajes De los superhéroes De Marvel Más poderosos Y también Más inteligentes Por eso ahí Y los líderes Los líderes Y los líderes Exacto Exacto Entonces pues ahí Generalmente Sus integrantes Pues han sido Black Bolt Doctor Extraño Iron Man Mister Fantástico Namor Profesor X Bestia También ha llegado Estar Bueno la alineación Ha ido cambiando Pero bueno Su núcleo principal Generalmente Han sido ellos También ha estado Black Panther Algunos de ellos Pues los tenemos En el UCM Algunos no los tenemos Evidentemente Si este grupo Si este rumor Es cierto Y este grupo Llega a tomar forma Pues evidentemente Se adaptará Con los personajes Que haya en el cine En ese momento Pero también es cierto Que yo a esto No le termino De ver forma Porque no sé exactamente Que en qué podría encajar O cómo se podría llegar A hacer un proyecto De este grupo Como tal Es decir Puedo llegar a entender Que se forme este grupo En una película Que aparezcan de repente Que pues que Algunos de los personajes Se unen Y están ahí Dándole al coco Para hacer algo Pero tanto como Hacer una película De los Illuminati Yo eso No lo veo No lo veo Yo Fíjate Lo veo como De introducirse En el universo Marvel En el UCM Tendrían un rol crucial Más no una película Es que realmente Bueno ya En los cómics Para la gente que La gente que no sepa Este grupo Pues este Este equipo Se crea Luego de Luego Se entran en el canon Del Marvel Comics Luego de Este evento Que se llama Kree Scroll War La guerra Kree Scroll Y conforme a este Redcon Que hace Marvel Comics Han estado presentes En varios eventos Y han tenido Varios Han tenido varios Encuentros a lo largo De la historia Pero pues Esto Dentro del Redcon Que hicieron Este grupo Pues fue creado Por el guionista Brian Michael Bendis Y pues En cierta forma Si se convirtió En un eje importante Durante los eventos De Marvel De los 2000 Pues obviamente Tuvieron repercusión En esto En el evento Secret Invasion De la cual Ya muchas veces Hemos comentado Que Marvel Ha tenido interés En plasmar De los cómics A la pantalla También Ellos han establecido Contacto con el Beyonder De Secret Wars Del cómic De Secret Wars Esto Dentro de su miniserie Son seis números De su miniserie Y pues vemos Las diferentes aventuras Que han tenido Este grupo Los Illuminati Que son El original Son Tony Stark Richard Charles Javier Black Bolt Namor Y Doctor Strange Y pues en cierta forma Este grupo Pues lo divertido De ellos Bueno si Si tenía aspectos divertidos Era pues Era una lucha constante De sus egos Por ver quien tenía La razón Por ejemplo Pues tenemos a A Tony Stark Con Reed Richards O Doctor Strange Que en cierta forma Era la voz de la razón De ese grupo Porque yo si Si leí esos cómics Leí esa serie Para en preparación Al evento Secret Invasion Cuando pues estaba En su En su Completo apogeo Actualmente sé que También ha variado Su grupo Y pues ya han incluido Más miembros Como Black Panther Bestia de los X-Men Y pues Varios otros Y pues ya Su alineación Si ha venido variando Y ciertamente Ya pasaron de ser Un grupo secreto A tener Pues más A estar Más conocido Por los demás personajes Pues Habrá que ver Como lo llevan a cabo Aún lo veo muy lejano Pero pues Habrá que ver Que piezas Lo conforman Formarán Si Y es cierto Lo que tú decías Ahí era más interesante Si acaso Las dinámicas Y las riñas Entre ellos Que otra cosa Pero bueno A ver exactamente Cómo podría llegar A encajar todo esto Y bueno Pues seguimos hablando De Marvel Para hablar Ahora de películas Porque hemos tenido Novedades Esta semana En estos últimos días En el calendario De estreno Del cine En general Y una de las afectadas Ha sido La película De Spiderman 3 Bueno Spiderman 3 Todavía no sabemos Cuál es su título oficial Digamos que es La tercera película En solitario De Tom Holland Como Spiderman Y bueno Pues la película Ha sufrido Un ligero retraso Un retraso Que realmente Es básicamente De un mes Porque ha pasado Del 5 de noviembre Del 21 Al 17 de diciembre Del 21 Un movimiento Que así visto Dices bueno Exactamente ¿Por qué se hace? Porque realmente Tampoco vas a ganar Mucho más tiempo Ya recordemos Que la semana pasada Ya estuvimos hablando De las fechas Y que estaba todo Muy apurado Porque el rodaje De la película Iba a terminar Aproximadamente Para febrero del 21 Por tanto Tenían 9 meses Mal contados Para hacer la postproducción Y un mes Bueno Te da tiempo Pero tampoco Es que sea una maravilla Básicamente Esto se debe A que ha habido Cambios en las fechas De estreno Y se ha quedado Navidad del 2021 Un poco vacía Entonces Los de Sony Han sido muy cucos Y en esa navidad Que se iba a estrenar La película de Avatar Pues han decidido Coger el hueco Que ha dejado La película de Avatar Y colocar esta película Para ser así Pues el típico Blossbuster navideño Que puede intentar Recaudar Pues muchísimo dinero Un movimiento Han estado y avispados Los de Sony Creo yo Han aprovechado Que han tenido Las oportunidades Rápidos y corriendo Se han ido A esa fecha Yo creo que Los puede funcionar bien Ya digo Va a ser más Una técnica Creo yo Comercial Que por cuestiones De fecha Aunque ya digo Les viene estupendamente Ganar esas Pues cuatro semanas Cinco semanas De De tiempo Para hacer La postproducción Esto también No sabemos Si va a afectar En algo A la película De Black Adam Porque Esa película Se estrena Justo a la semana Siguiente En principio No tendría por qué Pero bueno Vamos a tener En principio Dos películas De superhéroes Prácticamente Enfrentándose Cara a cara En el cine Bueno A ver qué tal A ver qué tal Va esto Diego Tú cómo lo ves Bueno Creo que ya Podemos dar Por despedida A Black Adam De diciembre De 2021 La van a tener Que mover Si es Y no En serio No es No es mal plan Es que Realmente Realmente La última vez Que DC Se la jugó Contra Marvel Con solo Unas semanas De distancia Fue con Thor Ragnarok La versión teatral De Justice League Y pues cómo Pasó eso Y en medio Estaba una película La película Pixar De Coco O sea Realmente Creo que lo mejor Que conviene Es evitar Que cada uno Se pise Se pise los talones Se pise Con fechas de estreno Cercanas Pues casi 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 Un mes de diferencia Como lo que se iba a aplicar Con Black Widow Y con Wonder Woman 84 Pero bueno Hasta donde Ya sabemos que eso no pasó Pero es lo más recomendable Siempre cuando están A punto de estrenarse Siempre cuando están A punto de colisionar En fechas De estrenos Similares Una u otra Se pasa O sea Ahí O sea Ahí es un Un salseo muy interesante De quién se va a pasar Primero Y bueno Pues a ver Qué tal va Spider-Man 3 Que bueno Este retraso Constante De su fecha de estreno Pues ojalá 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 Se para bien Pero bueno Como vemos el panorama Esto va a seguir pasando Así que no tenemos nada Seguro De las fechas De estreno De los próximos títulos De películas de superhéroes No tenemos nada seguro Porque en cualquier cosa En cualquier momento Todo puede cambiar Totalmente De hecho No son pocos los que dicen Que 2020 Ya se puede dar por muerto De hecho Hice un vídeo comentando El tema De como el 2020 Pues prácticamente Se nos va a quedar ya A partir de ahora Completamente huérfano Porque ya nadie Va a querer estrenar Una película En los meses que quedan No tiene sentido Y a nivel de serie También está la cosa Un poquito apurada Y nada Esto pues fácilmente Hasta el 2021 No tengamos estreno Y veremos a ver Como afecta todo esto En los calendarios Porque evidentemente Las películas que están previstas Para este año Se tienen que buscar Un nuevo hueco No sé Se va a volver Un poquito complicado Para las distribuidoras Creo yo También para el bolsillo De los cinéfilos Cineexpectadores Bueno sí Eso también Sí que Siempre estrenar Las películas En un orden consecutivo Pues no beneficia Y muchas caen Como en el caso De Han Solo Que estuvo en Estuvo en medio De Infinity War Y de Los Increíbles 2 O sea Solo por poner un ejemplo Y pues Sí Seamos honestos No todos No todos Los inespectadores Pueden ir al cine Semana con semana Y menos con Estrenos tan seguros Así que pues Nos afecta a todos Totalmente Totalmente Además bueno También es que El ejemplo que has puesto Tampoco es bueno Porque Han Solo Tampoco es que la película Fuese muy Allá Pero bueno Te lo perdono Te lo perdono Y bueno Pues seguimos hablando De Marvel Vamos a seguir hablando Del cine Porque otra de las protagonistas De esta semana Ha sido la película De los nuevos mutantes ¿Por qué? Porque han tenido un panel En la Comic Con At Home Esto ya lo sabíamos Estuvimos hablando De él también En el podcast pasado Y bueno Aquí Se montó Una pelotera Un poco gorda ¿Por qué? Porque se lanzó Una promo En la que parecía Que se decía Que la película Se iba a estrenar En Disney Plus En septiembre Era un montaje Una promo En la que se veían Bastantes materiales De Pues de la película Y además Lo más importante Es que eran materiales Completamente nuevos Materiales no antes vistos Planos diferentes Y claro Eso Le daba cierta validez A ese montaje Y ya digo La nota importante Era que se colocaba Porque era un montaje Una promo Con el montaje De Disney Plus Con diferentes momentos En los que se veían Luego de Disney Plus Y se decía Que llegaría en septiembre Y claro A partir de ahí Se empezó a pensar Que a lo mejor El bombazo Que podían llegar a dar En la Comic Con At Home Era que la película Abandonaba su estreno En cines Y se iba a la plataforma De streaming Los responsables O un representante Al menos de Disney Plus Ha desmentido La veracidad de esa promo También es cierto Que en el pasado Han hecho lo mismo Con información Que se ha visto Después Que era real Pero Pero claro Todavía quedaba ahí En el aire Exactamente De donde habían salido Esas nuevas escenas Bueno Hay una problemática Que todavía está pendiente De resolver Pero la cosa es que En el evento De la Comic Con No se ha dicho Nada del estreno De streaming Es más En el evento Se ha asegurado Que la película Sigue manteniendo Su estreno Para el mes de agosto En concreto Para el 28 de agosto Esto Pues A las alturas A las que estamos Hoy Es un poco complicado Que se mantenga Y digo esto Porque hay que recordar Que los paneles De la Comic Con Han sido grabados De antemano Y algunos de ellos Con bastantes días Y bastantes semanas De adelanto No se el de los nuevos mutantes Cuando lo grabaron Pero en esta última semana La situación No está especialmente bien Y muy posiblemente El mes de agosto No creo yo Que vaya a haber estrenos En cine Y si los hay No va a ser especialmente potente De hecho Si no me equivoco Pues TN Todavía está sin fecha Mulan La han quitado De la fecha de estreno También Es decir Está todo en el aire Los nuevos mutantes Creo que no van a ser menos Pero bueno Ahí nos quedamos En general Un panel Relativamente interesante Se mostraron Muchísimos pósters En plan Artísticos Que están bastante Molones Pero la parte más interesante Quizás Será O es que Que se mostró Nuevo material De la película En concreto Se mostró La secuencia De inicio Y también Se lanzó Una nueva promo Que muchos Están calificando Como el trailer Final de la película Bueno En general Por lo que yo he visto Y la percepción que tengo Pues una película El material Realmente es lo mismo Que hemos venido viendo Pues todos estos meses No hay mucha novedad Si hay escenas Pero me refiero A nivel de tono De estilo Del mensaje Que nos están transmitiendo Yo sigo teniendo Las mismas percepciones De esta película Si es cierto Que ahora yo he tenido Tal vez que estoy acostumbrado Pero He tenido menos sensación De susto O de miedo En este último trailer Respecto a anteriores promos Porque de hecho Las escenas de miedo Por así decirlo Que se incluyen En esta promo Son las que ya hemos visto En el pasado O sea que Claro Yo ya Ahí Yo ya ahí no me he asustado ¿Vale? Entonces eso ya Es un punto positivo Y bueno Por ahí Pues ya digo Me siento más o menos Atraído por esta película Veremos a ver también Si la llego a ver Y bueno Otro punto a decir Antes de darle ya la palabra A Diego Para ver El que opina Es que el director Ha confirmado Que la duración De la película Será aproximadamente De una hora y 38 minutos Y que eliminaron Una serie de escenas Pero Las eliminaron Básicamente Porque no encajaban En el estilo No la típica excusa Que se da Pero si ha dicho Él Que muy probablemente Todas esas escenas Las veamos entre los extras De la película Una vez que se lancen En formato digital Y en formato doméstico Así que Bueno Está claro Ya que tenemos Un montaje de la película Pues prácticamente terminado Como es lógico Porque ya se iba a estrenar En cines Y ya todo tuyo Diego Bueno Logrará estrenarse En cines Esa es la cuestión Esa es la cuestión Esa es la cuestión Realmente No le tengo mala voluntad A New Mutants Me gustaba Me gusta el universo X-Men Sé que podía haber Hecho una propuesta Interesante Pero desgraciadamente Cayó presa De muchas cosas Que ya hemos venido Comentando Me ahorraré Ver El video De la secuencia inicial Por motivos de que No quiero Spoiler Bueno Sé que no es spoiler Pero de momento No me De momento No me llama la atención Quiero Quiero Sorprenderme Viendo la película O de alguna manera Entretenerme Yo pues ojalá Ojalá Logre el estreno En cines Aunque lo veo Muy poco probable Si la situación Al menos a nivel mundial No mejora Para el mes de agosto Así es que Bueno Esto es un dilema Saber cuándo Los cines En varios países Del mundo Pueden reaperturar Pueden reaperturar Sus actividades Así que Bueno New Mutants Pues ya sabemos Que también De parte de Marvel Entertainment La tienen muy apartada En lejano En lejano En un plano muy lejano Y pues sí Estaba checando Con algunos críticos De cine Que sigo Y analizas Y pues sí Efectivamente Me dan la palabra Que dije la semana pasada De que pues Van a Van a sacrificar El rendimiento De la película Con una taquilla mínima Solo por sacarle Y ya Quitarse De ese peso Encima O sea Ese es el escenario Más probable Que ocurra Que ocurra Con ella Pues a saber Que pasará Que pasará A continuación Ojalá Es que la verdad Yo no le sea mal A ninguna película Menos con un reparto Tan prometedor A la vista Con un estilo Al parecer propio Un tono Que ellos mismos Han venido Adaptando Y que lamentablemente Y pues De una forma risible No ha podido estrenarse Por una o por otra Hombre la verdad Es que es una pena Porque La película No pinta mal Es que Tiene buena pinta Es decir Sabes que es una película De vamos a decir No te voy a decir Bajo presupuesto Pero que no tiene la ambición De a lo mejor Otras películas De Marvel Studios Sabes a lo que va Esta película Tiene su enfoque Y tiene su propósito Y dentro de eso Tiene buena pinta Y yo creo que Además para los fans De los nuevos mutantes Yo creo que pinta Bastante bien Como adaptación Y eso que está A manos de Fox Siempre sabemos Que Fox Nos puede guardar Alguna sorpresa Pero no Esto no No es suma A lo que veíamos Por ejemplo En Fenis Oscura No Esto está Tiene mejor pinta Y claro Es una pena Que al final Le tengan que dar Un mal estreno En cines Con tal de Como tú dices Quitarse el muerto De encima Para ya después Estrenarla En una plataforma De streaming Que es donde Era mejor Creen que le pueden sacar Realmente Más rendimiento Para ganar Más suscriptores Por ejemplo Ver si hay de alguna forma Con dinero por medio Pues pueden estrenarla En Disney Plus De alguna forma Y así ganar Pues suscriptores Bueno Pues a ver Ya digo Es una pena Pero si es lo que hay Pues lo que hay Relacionado además Con esto Hay que decir Que el director Josh Boone En otra entrevista A raíz de la participación En la Comic Con Ha hecho hincapié En la idea De que no cree Que esta película Pueda encajar En el universo Cinematográfico Marvel De hecho Esto también lo ha comentado El actor Charlie Heaton Y bueno Básicamente Defienden la idea De que esta película Está en su propio mundo En su propio universo Y hasta llegan A defender la idea De que tampoco Encajarían En una película Con otros mutantes Con otros X-Men Es decir El director Incluso Menciona explícitamente Que no tendría muchísimo sentido Que Wolverine apareciese Porque básicamente Yo creo que estamos hablando De una película Por así decirlo Como de supervivencia De que estos jóvenes mutantes Están en una situación crítica Y se tienen que valer Por ellos mismos Para salvarse No pueden depender De otros mutantes De otros superhéroes Para ser salvados Entonces Entiendo que en esa línea De que están solos En el mundo Es donde se encaja Lo de los nuevos mutantes Aún así Sí Prácticamente Lo mismo que la serie De Legion De FX Exacto Exacto O sea Tenemos el concepto De los mutantes Y su universo Mas no No hay otros Personajes alrededor Será Será difícil Porque bueno Hay algunos que si tienen Sus Sus raíces Como por ejemplo En el caso de Iliana Rasputin Que ella es hermana De Colossus De Colossus Correcto Si ellos comparten Pues Eso Y pues No ver Que tenga su conexión Ahí Pues en cierta forma Desanima Sí Porque bueno Son sus Son sus pros Y sus contras Sí Pero pues Eso Carga mucho Con lo que estoy mencionando La propuesta Que puede Ofrecer La película Con los personajes Al tomarlos Por cierto Si me cansé Ver El clip Cuando el personaje De Macy Williams Que es Ranese Clair O Wolfgang Se transforma En tipo lobo Yo esperaba Algo más Yo esperaba Algo más Tipo humanoide Como aparece En series animadas De X-Men Evolution Y así Pero no Literal Se transforma En un lobo Por lo que vi Sí Eso Eso es lo que parece Pero bueno Tampoco Tampoco me he detenido Yo mucho A ver Los planos Vamos De hecho He visto el trailer He visto así Una vez rápido Y Tampoco prefiero Ver mucho más Porque Ya te digo Es que hemos visto Muchísimo O por lo menos Yo Me da la sensación De que he visto Ya muchas escenas De la película Y creo que ya estoy viendo Muchos planos Del tercer acto De hecho este trailer Creo que tiene bastantes Momentos De lo que yo creo Que es el tercer El tercer acto De la película Por tanto Ya te digo Yo he visto el trailer En plan rápido Y he preferido No verlo Una segunda vez Casi He sacado algunas instantáneas Pero Pero no me he detenido Mucho Ya te digo Y bueno pues Vamos a terminar El apartado Pero Pero antes Voy a dar Un pequeño titular Que Que ha salido Que todavía no lo hemos comentado En el blog Comentaré En unas horitas Bueno Para cuando se publique El podcast Ya estará publicado Pero bueno Y es que La actriz Natalie Portman Ha participado En una entrevista Y ha dicho Que cree que El rodaje De Thor Love and Thunder El Thor 4 Va a empezar Posiblemente Al principio Del 2020 El 2021 En Australia Bueno No está mal La película Creo que iba a comenzar Su rodaje Este verano Si no me equivoco Por lo menos Era este año seguro Y creo que era este verano Y bueno pues Al final Pues se pospone todo A principios Del 2021 Un poco pues En la línea De los que ya sabemos De los retrasos Básicamente Todo Se ha retrasado Pues unos 5 6 meses Aproximadamente En los calendarios Tanto de producciones Como Como de rodaje Más menos ¿Qué fecha tiene Thor Love and Thunder Ahora Estaba en febrero Del 22? Pues a ver Que lo miro Oh 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 Aquí en el calendario Que tengo aquí montado Si es que pasó De noviembre El 21 A febrero Del 22 Pero creo que Alternó fechas Con Doctor Strange Si Si Ahora está El 11 de febrero Del 2022 Y Doctor Strange Llega El 25 de marzo Del 2022 Exacto Doctor Strange Iba a llegar El 5 de noviembre El 5 de noviembre Del 21 Y Thor Iba a llegar El 18 de febrero Del 22 Es decir Primero Doctor Strange Y después Thor Y nada Ahora se han invertido Pero Pero bueno Realmente Si es que Thor Realmente no cambió Apenas su fecha Pasó del 18 de febrero El 11 de febrero Verdad No se ha visto Prácticamente afectada Cierto Lo que he dicho De los 6 meses No se ha explicado Pero bueno En general El calendario Si se ha visto movido Más o menos Y bueno Pues con eso Cerramos lo que es Marvel Y nos vamos a ir Directos a DC Para hablar De Pues de las series De DC Sobre todo Para comentar Un par de titulares Un poco así Rápidos también Porque van también En la línea De De medios rumores Informaciones Que todavía tampoco Están del todo Confirmadas Y que de momento Pues suena Así Un poco en el aire Por un lado Se apunta A que los rodajes De algunas series De la Roberson Podrían comenzar Posiblemente Para finales Del mes de agosto Concreto se habla Que desde entre El 20 y el 27 de agosto Podrían retomarse Los rodajes De Flash Y de Superman y Lois Bueno Retomarse Realmente comenzar El rodaje De la nueva temporada De The Flash Que si no me equivoco Es la séptima temporada Y también comenzar El rodaje De la primera temporada De Superman y Lois Que como sabemos Es el gran producto estrella Por así decirlo Por lo menos Producto novedad De la Roberson Para la próxima temporada De series Que comenzará A partir de principios Del 21 Esto tiene la novedad De que si no me equivoco Los rodajes De la Roberson Iban a comenzar Posiblemente Para septiembre O octubre Es decir Que se ha adelantado Un poquito La cosa Así que bueno Es una buena noticia Si es que Realmente Se puede llevar a cabo Este rodaje Nunca está de más Y bueno El otro titular A comentar Que es aún más rumor Y está todavía Ahí pendiente Está ahí en el aire A ver qué pasa Es que se apunta A que la tercera temporada De Titans Podría emitirse Tanto en DC Universe Que es la plataforma De la que procede La serie Como en HBO Max Es decir Hacer un movimiento Similar Al que se ha realizado Con Doom Patrol En esta segunda temporada Donde llega simultáneamente A las dos plataformas De streaming Esto Yo no sé si el rumor Es cierto De momento viene Una fuente más o menos Fiable Aunque hay Mantenerlo Como siempre En cautela Pero De ser cierto Estamos ante otra pista Más De que DC Universe Va a cerrar Más pronto que tarde Creo yo Porque es que además Esta misma semana Saltaba Pues El detalle Que se estaban dando cuenta De la gente De que ya no te podías Hacer la suscripción anual De la plataforma Del servicio Solo podías hacerte La suscripción mensual Lo cual Si además Nos ponemos a mirarlo mal Casi que Te hace pensar Dices ¿Qué pasa? No me dejas sacarme La suscripción anual Porque ni tan siquiera Vais a durar un año Es decir Que en menos de un año Vais a echar el cierre No creo que sea tan así Pero Desde luego La lectura que se hace De eso No es nada positiva Pero bueno Y No sé si quieres comentar Tú algo Digo De ambas cosas Pues más Quisiera que Quisiera que HBO Max Rescatara los productos De la serie Las producciones De DC Universe En caso de que cierre Esa plataforma Que bueno Veamos que Están siendo bastante destacables Doom Patrol Titans La serie Harley Quinn La serie animada Todo está muy O sea Son producciones Bastante buenas No sé por Ojalá Logren respaldarla Dentro de HBO Max Si ya no le ven futuro Cabida a DC Universe O en su caso Fusionar Los dos servicios Hombre Es que desde luego Es lo que tendría sentido Es que DC Universe Es una plataforma Como ya he visto Algún que otro comentario Que nos han dejado En las redes sociales Incluso en el blog Como muy de nicho Por así decirlo Como que está muy Focalizado a DC Que incluso los contenidos Pues claro Al final Son únicamente Para el fan de DC Tampoco el tema De los cómics Creo recordar Que era otro De los fuertes De la plataforma Pues bueno Tampoco es que Llega a tirar tanto Yo que sé Al final te ponías A mirar pros y contras Y no tenía mucho sentido Sacarte de la plataforma Y era Vamos entiendo Que esté la situación así Y que al final Pues se haga una No sé Que no sé exactamente Si unirlas Porque claro El enfoque que tienen No es el mismo Se supone que DC Universe Era algo más allá Que una simple plataforma Donde iban a estrenar series Era pues más contenido digital Donde iban a lanzar Una serie de cosas en digital Yo que sé Como un universo digital Para los fans de DC No se veía así De hecho ese nombre Era un poco en esa línea Y HBO Max Se iba más enfocado A mostrar únicamente Series y películas En digital Pero se ve Que ese modelo de negocio Que han intentado sacar Pues no ha terminado De funcionar Y van a tener Que dar un paso atrás Y yo creo que está Clarísimo Ya la fecha De cuando ocurrirá Es lo que está en el aire Pero está Yo creo que más que claro Que HBO Max Pues va a pegar el cierre Y A ver Que voy a invitar A Errol A ver si me deja Ahora Hola Diego Hola Álvaro Hola a los que nos escuchan Un gusto estar con ustedes Un poco tarde Pero presente Bueno pues genial Tenemos ya aquí A Errol Para hablar de DC Pero ya nos vamos Directamente Al mundo De las películas Porque como ya decía Antes al inicio Del programa Esta semana Este fin de semana En concreto Se ha celebrado La Justice Con Que es Un evento Fan Montado por Fans Literalmente Donde se ha hablado Sobre todo De la película De la Liga de la Justicia Y ha contado Con la presencia De personas Que trabajaron En aquella Liga de la Justicia En la película Del 2017 Pero sobre todo Y aún más importante Es que ha contado Con la participación Del director Zack Snyder Para hablar De su película Del año que viene La denominada Zack Snyder's Justice League Y ha avanzado Materiales A ver Sobre la Justice Con Pues Comentar Que es un evento Fan No lo podemos Comparar Con la San Diego Comic Con Ni con eventos De este estilo Es un evento Fan Hecho por fans Y que han hecho Esto Con más o menos Éxito Ya según lo queramos Valorar Pero Donde Hay que reconocerles El mérito De lo que han hecho Dentro de De las capacidades Que había Entonces Aunque han participado Muchas personas Ha participado El actor Ray Porter Ha participado El actor Ray Fisher Pues Dentro de todo Se veía Que todo estaba Un poquito Capado Por Warner Bros Se veía que Podían hablar más Que podían comentar Más detalles Los implicados Pero Pero que desde arriba Como que le habían dicho Que no No Le habían puesto unos límites Y ahí se había quedado La cosa Teniéndose en cuenta Pues Si podíamos decir Que La Justice Con Nos ha dejado Pues bastantes titulares O bastantes cositas Interesantes Y sobre todo Lo más importante Como digo Es el tema De De las declaraciones Que ha dado El director Zack Snyder Porque ya digo El panel De La entrevista De Ray Fisher No es que haya sido Nada del otro mundo Y llenando directamente A las cosas Que ha dicho Zack Snyder Bueno Ha repetido Algunas ideas Pero bueno Los principales titulares Con los que yo me quedo Son que el tema Del título De la película Está todavía pendiente De decidirse Aunque están trabajando Para que sea Zack Snyder Justice League Está También pendiente De saber Si va a ser Miniserie O una película De cuatro horas Todas estas cuestiones Ha dicho el director Que seguramente Se resuelvan En la DC Fandom Pero lo más 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 Importante Es que ha mostrado Un nuevo avance De la película Y este avance Ha sido En forma de clip Que dura Creo que Escasos 15 segundos O así Y es una escena Eliminada Que ya vimos De la película En cuestión Del momento En el que Superman Va a visitar A Alfred Después de haber Resucitado Después de haber Pasado su tiempo Con Lloyd Donde se vuelve A encontrar Con él mismo Decide ponerse El traje Y decide Ayudar Pues al mundo Y al resto De miembros De la Liga de la Noticia Entonces va a ver A Alfred Claro Esa escena Cuando la vimos En su momento Vimos a Superman Enfundado En el traje Azul y rojo Y en esta escena Lo hemos visto Enfundado En el traje Negro Que ya sabemos Bueno Ya sabíamos Que iba a llevar En la película Pasa que claro Como ya sabíamos Que incluso Lo estuvimos Explicando En su momento No sé si incluso También lo comentabas Tú en tus entradas Diego De repaso De todo De todo lo que nos Iba a dejar La Zack Snyder Justice League Todo lo que podríamos ver En la película Todas estas escenas Se rodaron Sobre el traje Rojo Azul y rojo Es decir Con el traje Negro No se rodó Absolutamente Ni una sola escena Porque el estudio No quería Entonces Zack Snyder Lo hizo Todo a sabiendas De que a posteriori Iba a tener Que Pues cambiar El color Del traje Para colocarlo En negro Y con la capa Pues en ese Gris plateado Según lo queramos Ver Y claro Eso Pues chirría Un poquito Ese efecto especial Pero bueno Han dicho Que todavía Está pendiente De terminar De rematarlo Y Y bueno Realmente No hay mucho Más que Comentar Le voy a pasar La palabra A Diego Aunque sé Que tampoco Lo ha podido Ver del todo No sé Yo estoy Con tan De lleno Pero bueno Si ha estado Un poco Atento A las noticias Y un poco Entiendo Que si sabes Pues todo lo que Se ha dicho Y Y diferentes En general Por los titulares Si estarás al corriente Si Bastante La verdad De Mis aplausos Para la gente Organizadora De JusticeCon Por lograr hacerlo Sé que son Personas Tanto fanáticos Que tienen Sus sitios Sus sitios Web Respectivamente Que pues Lograron Apoyar Y estuvieron Apoyando Bastante El movimiento Release De Snyder Code La verdad Lograron Hacer algo Grande Quizás No Quizás No Quizás No Eficiente Pero si Algo muy Destacable Y creo Que Al menos Al menos Aquí en Tendencias En Twitter El día Ayer Y hoy Seguía Mucho Pues todo Seguía Bastante Prominente Bastante Prominente En trending topics Pues el hecho De Superman Y el traje negro También en Facebook Pues llamó mucho La atención Yo la verdad Pues si Espero que Ya para DC Fandom Que es Dentro De más De aproximadamente Un mes Logremos Ver algo Más Destacable Más Todo Lo que Viene De contenido En En Esa En Ese Evento Que realmente Pues si Se nota Ojalá Logre Cumplir Las expectativas Este bien Organizado Logre Atraer La atención De la gente Con todo Con todo El repertorio De productos Que puede ofrecer DC Entertainment Yo la verdad Me quedo Con Pues Me quedo Con los Panels De Ray Porter Y Ray Fisher Y también Zack Snyder Y todo lo que Han platicado También estuvo Presente ahí Jay Oliva Que es uno De los Artistas De Storyboard Y que también Tiene trabajo También trabaja Dentro de las Películas animadas De DC Y nos platicaron Pues sus experiencias Cómo pues se Concibió toda la historia De Man of Steel Cuando Zack Snyder Llegó allá Por 2010 Cuando fue Contratado Y cómo Él propuso Su Su versión De la historia Realmente Fueron bastante Interesantes No sé si recogiste La declaración De que Ray Porter Él dice Que su Darkseid No necesita Ningún guante Mágico O especial Para Lo vi Lo vi Lo que pasa Que eso Con eso sale Y aborto No sé si también Has visto eso Sí Sé que un poco Pero pues Él obviamente Estaba bromeando También La directora Abba Duvernay Que está a cargo Del proyecto Los New Gods También dijo eso Alguna vez Y no sé No salió Bueno Depende de la forma En que se dice Pero no Yo le entendí Que fue Fue en buen plano Decir Decir esto Y bueno Es que es Prácticamente un hecho Totalmente Es así Sí bueno Sí Y bueno También También Zack Snyder Me gusta verlo Verlo alegre a él Y también a su esposa Por sacar este proyecto Sí La verdad Fue bastante Interesante Y notable Esos paneles Me atrevería a decir Que pues Llamó más la atención De los internautas El fin de semana Que los propios contenidos Que pudo haber ofrecido La San Diego Comic Con En línea Sí La verdad Es que ha sido un evento Que ha llamado muchísimo La atención Es cierto Que a nivel de seguimiento Cuando yo estaba Porque yo Cobrí el de Zack Snyder En directo Y estaba viendo El vídeo en Youtube Y cuando veías El volumen de reproducciones Pues A ver Si es que había poca gente En directo conectada Ha tenido más impacto Después posterior Y demás Y en Twitter Y demás Ha sido Ha sido trending topic Como tú comentabas Pero ya digo Es que estamos hablando De un evento fan Y ha tenido Pues un éxito Vamos Yo creo que es un éxito Dentro de todo Y evidentemente Pues no lo podemos comparar Con otros grandes eventos Erron Adelante Yo he seguido Por las noticias La Comic Con Y el DC Fan Sí Sí me he notado Como ustedes Que el DC Fan Ha tenido más Más volumen De De fanáticos De personas Siguiendo Las que La Comic Con Como has comentado Anteriormente Mira Amigos Respecto a Sabes Nadie Ya yo leí Que Que en el momento Que no quería Que hubiera más noticias Y que estuviera Ya está De lo que dijeron Me quedo Con lo que Serio Película En mi opinión Me parecería Que sería mejor Una película Yo no sé De los que De los que Las series Espero a que Estén completas Para verla Entonces Si Si la Si la Si el contenido Lo sacan Lo hacen Serio Y van sacando Porque seguro Lo hacen Un capítulo Cada semana Entonces Muchos spoilers Para mí Por eso Yo preferiría Una película Aunque sea De cuatro horas No importa Una película De cuatro horas Es mucha tela Pero al final Tú mismo La puedas hacer serie Si quieres Pero ya la película Está No sé si me entiendo Si 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 Te entiendo Si hombre A ver Tú la final Recortas Por donde quieres Y ya está Te adaptas Y tú mismo Te haces tus cortes Donde sea Y ya está Bueno Pues bien Si Bueno Seguimos de titulares Porque unos días Antes también De este evento El director Zack Snyder Pues estuvo hablando De la película Y estuvo hablando Realmente también De la continuidad De cómo encajaría Esta película En Pues en el universo De DC Que tenemos actualmente En marcha Y curiosamente Se mostró Muy tajante En la idea De que esta película Pues está un poco Alejada De lo que es El actual universo De DC Es algo que ya sabíamos Y ellos mismos Y el mismo dice Pues que está Completamente Fuera de esta continuidad Lo que si es interesante Es que El mismo dice Que uno de los puntos Fuertes de DC Es la idea Del multiverso Y eso Claro Enlaza Con una idea Que ya ha dicho Muchos fans Que han comentado Sobre cómo podría encajar Esta película Dentro de Pues del universo Actual de películas Y sería con esa idea Del multiverso Que esto sea una tierra Alternativa O que haya algún Cambio En la línea temporal Rollo Flashpoint Y por tanto Hay una nueva continuidad Donde pueda encajar Esta película En la anterior Continuidad En la actual O lo que sea Pero bueno La idea está ahí Y por lo menos Zack Snyder Es consciente De lo que es un hecho De lo que es una realidad Que esta película Pues no encaja En el universo actual Y claro Esto en principio Hasta que se arregle Se podría decir Que cierra un poco La puerta Seguir contando Historias De Pues de Zack Snyder Justice League De hacer una secuela Que como ya hemos dicho Alguna que otra vez La idea original Era hacer Dos películas Y también hubo rumores De hacer una tercera Y bueno Eso estaría un poco Todavía en el aire Hasta que a lo mejor La película de Flashpoint Pues solucione un poco Este intuerto ¿No Diego? Si mira Yo la verdad Estas declaraciones Me han descolocado Un poco Mira la manera Que yo lo veo Es hacer que Zack Snyder Justice League Sea la pieza Del rompecabezas Para pues Agregarla Dentro del DCU Y pues tome su lugar Ya en la versión teatral Tampoco es que tenga Bastante repercusión En películas posteriores Más Hasta lo que hemos visto A la fecha Solo hay un elemento De Justice League Que hay Entre la versión De Zack Snyder Y la versión de cines Que puede diferir Pero eso Hasta no verlo Hasta no verlo En películas Más adelante Pueda que sí Pueda que ahí está El problema De qué continuidad Tiene que ser No sé si me podrías Permitir Mencionarlo Álvaro A menos de que lo consideres Un spoiler Está dentro De los artículos Sí, adelante Adelante Sí, bueno, mira Hace meses Se comentó Que los personajes De Los personajes de Cyborgs Papás Islas Stone Iban a tener Una aparición Dentro de Flash O Flashpoint Dentro del proyecto De Flash O sea Los insiders Mencionaban Antes de que se Revelara Todo la posible Aparición De un Batman De otro universo Michael Keaton Probablemente En ese caso De que también Se iba a contar Con personajes De manera De secundarios Siendo estos Flash Y Siendo estos Cyborg Y Scylla Stone Su padre Lo que pasa Es que En el corte de cines No sé si recuerdes Scylla Stone Sobrevive Al final Y ya Está trabajando Con su hijo En mejorar Las actualizaciones De su cuerpo De Cyborg Y en otro lado En Zack Snyder Justice League A lo que Pues He recopilado En los artículos Él muere Antes del tercer Acto de la película Haciendo un sacrificio Para evitar Que Stephen Wolf Que Stephen Wolf Se apodere De la caja madre Y esta hace Que Esta despide Un Despide una energía Que hace que Scylla se desintegre Ante la Ante la impotente Mirada de su hijo Y bueno Este elemento Y quizás Otros Quizás Es el único Punto de divergencia Que puede repercutir Si es que Se logra Materializar Para la película De Flash No sé si Ya lo habías pensado Eso antes O solo es Conjetura mía Claro La verdad que No lo había pensado No me lo había planteado Si yo también Lo iba a agregar Dentro de las entradas Pero mejor Lo espero Para otra ocasión Así que En caso de que Pues conforme Vayan saliendo La información Que van brindando Los insiders Y ya Flash tome forma Lograremos ver Lo que realmente Como realmente Encaja Porque bueno Ninguna de las películas De esa posterior Tuvieron referencias A Justice League De cines Cierto Y en Aquaman Y en Aquaman Solo hacen referencia Al destino Que tiene Stephen Wolf Dentro de Justice League De Zack Snyder Justice League Cuando Cuando Mera Le hace la mención De que Él lo derrotó Y en cierta forma En el acto final De Zack Snyder Justice League Si va de acuerdo A pues A lo que Hemos venido Analizando Aquaman Juega parte En la derrota En conjunto Con los demás Miembros de la liga Del villano Así que Realmente Ahí ves Es poca continuidad Que influir Salvo este detalle Que te estoy mencionando Pues Pues a ver A ver Que va pasando Y que detalles Van dando Errol Tiene sentido De que no 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 Como Quizás Haga Zack Producto Que se cierre Sobre sí mismo Ya que no puede Hacer más secuelas Se cierra Sobre sí mismo Para no tener La fuente En las demás películas Que pasa Que fue un poco En contradicción Porque aunque no No se El resto de las películas Ahí sí No haga referencia A esa fallida Ofición de Justice League Que se meteó Se estrenó en cine Igual los personajes Están Yo sé El galgado Se intercone A Wonder Woman Marco Trovi Sigue siendo Harley Quinn Aunque no saquen En Justice League Pero bueno Sale Batman de Ben Affle Que salió En Suiza de Escuada Entonces Es complicado Es algo complicado Quizás para los fans O para Los Para habitual De tratar De Descifrar Eso que está Diciendo Zack Snyder Yo creo que La solución Vendría Con No se supone Flashpoint Pero bueno Hay que esperar A ver Cómo Cómo se Reserve Todo Todo este Entramado De películas Que tiene Y planea DC Total Total Totalmente Totalmente A ver Cómo se va Solucionando Y que Sigamos Dando pasos Y bueno En esa línea Vamos avanzando Porque vamos a hablar También de Una noticia Que Es más bien Un titular Que ha dado Deborah Snyder La esposa De Zack Snyder En uno De las Entrevistas Que ha tenido Precisamente En la Justice Com Y es que Ha revelado Que tanto Ella Como su marido Pues están Trabajando En otra Película De DC Pero Ahí ya Están Trabajando Con un Director Es decir Ya hay una Persona Que está A cargo De dirigir Esta otra Película De DC Que no ha Revelado Cuáles Y ellos Estarían Pues Ahí Trabajando Colaborando Entiendo Que en calidad De productores Claro Esta Noticia Pues tiene El impacto De saber De que Pues bueno Zack Snyder Estaba ya Completamente Alejado De lo que era El universo Actual De películas de DC Y que de repente Vuelva a aparecer Ahí De repente De manera Tan inesperada Pues rompe Un poquito Los esquemas Era algo Que nos ha cogido Completamente Por sorpresa Y también Ha hecho Que evidentemente Pues los fans Empiecen a pensar Que posible Proyecto Podría ser Al hablarse De que ya hay Un director Asociado Pues entendemos Que podría ser Una de las películas Que ya habría Anunciado En activo O que también Pues a lo mejor Con un poco De suerte Como esperan Los más Por los más Optimistas De que quizás Sea un proyecto Del que no sepamos Nada Rollo Superman ¿Tú cómo ¿Cómo has visto Esto Diego? Mira Tengo entendido Que los Snyder Tanto Débora Como Zack Son productores Ejecutivos De Wonder Woman Batman 84 Y The Suicide Squad De James Gunn Ahí cumplen Esos roles Ejecutivos Y también leí Ya hace tiempo Que en todos Los proyectos Que aparezcan Personajes Que hayan sido Casteados Por Snyder Como el caso De Flash Aquaman Wonder Woman Ellos van a tener Un peso De papel De productor Ejecutivo Quizás sea Alguno de estos Por ejemplo Flash Que es lo más probable Ya que ellos Pues castearon Casi a todos Los personajes Que tentativamente Ya interpretarían El reparto Que son Barry Allen Iris West Y es que regresa La actriz Kirsten Clemons Henry Allen Que es Billy Crudup Y demás Pero bueno Yo también Ojalá 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 Que este proyecto Este proyecto Pues vaya materializando A futuro Para ver quién Para ver qué es Lo que es Lo que es lo que tiene Haciendo Realmente Pues sé que puede ser Muy debatible Sé que es muy Incontrovertible esto Pero Zack Snyder Tiene muy buenas ideas Para llevar a cabo Con los personajes La verdad Ojalá Se le logre Dar a aprovechar Ya está dirigiendo Estando desde Un apartado creativo Como lo estuvo Con la primera entrega De Wonder Woman Para seguir viendo esto Y pues Qué tal Si nos Qué tal si nos sorprenden Ya con un Ya con un título Que nos importe Que nos llame La atención Yo la verdad Esperaría A ver cómo Procede Procede Su versión De Justice League Para continuar Con la Justice League Realmente creo que Creo que ahora Me gustaría Que se Me gustaría Que se Dividiera esto Que se Para volver A ver a Superman Con Henry Cavill Hombre Lo que molaría De nuevo Sí Que eso Sería Lo más Lo más Deseable De hecho Ya he visto Algún que otro fan Que dice Que si en la DC Fan no se anuncia Una película De Superman Que se van a enfadar Mucho Con DC No sé Si se van a acabar Enfadando o no Pero bueno A ver Hay muchas ganas Desde luego De tener una película En solitario De Superman De tener una El hombre a 0.2 O de tener algo Con Superman Yo creo que Yo coincido con Diego Que es una película Que ya está planteada Pero que no tiene O sea Que está Definida Pero que no tiene Todo el reparto Detrás Y de frente De la cámara Completo Creo que Yo gostaría Y cualquier día Por la película De Flash Yo no creo Que haya una No sé Me parece un poco probable Que haya una segunda Justice League Que si es de ese Algo Que quizás Que haya un final Con la pelea Con Dark Side En una próxima De momento Ojalá que Zack Snyder Justice League Consiga su cometido Y así ya tendremos La verdadera Primera entrega De Liga de la Justicia Ya el futuro Dirá que es lo que pasa Si pero Yo igual Yo soy un poco Presidista Con respecto A ese futuro Aunque sea Aunque sea Muy exitosa Yo pienso Que siga Es exitoso Como vas a traer Por ejemplo A Ben Hampton De nuevo Aunque he oído Muchos rumores Que dice Que Bad Player Regresaría Pero yo no creo De que va Pues va Para él Dejemos que las cosas Vayan materializando Y pues ya veramos Que nos dice Algo Yo estoy viendo Yo me entero De un tema Particular Pero al momento De leerlo Pues ya la experiencia Es otra cosa Así que eso es Lo que más apuesto yo Vivir la experiencia No solo saber Que aunque ya sepa Lo que va a hacer Es disfrutar Es disfrutar Eso me pasa Cuando veo una película Leo un cómic Veo una serie Veo una serie O sea realmente Ahí es Ahí Ahí eso Quizás solo sea Cosa mía Pero bueno No si Yo no entiendo Lo que pasa Que por eso mismo Como ya Como ya sé Lo que va a pasar Porque lo he leído Si además ya Me lo estás mostrando En escenas Como que Ya la experiencia Ya un poco Te la estás cargando ¿Vale? Porque una cosa Es lo que tú dices Que sabes Que va a pasar algo Pero si La escena es buenísima Pues dices Ostras Vale si No me pasa nada Pero si además Te están mostrando Muchas promos Muchas imágenes Muchas cosas Hombre pues al fin y al cabo Te estás cargando un poco La experiencia Por lo menos Para mi gusto Ya digo Aquí ya Cada gusto Los colores Hay gente que le gusta ver Pues todos los materiales Todas las escenas Y todo Antes de ir a ver las películas Y hay gente que prefiero Intentar ver lo menos posible A la hora de ver una película Errol Creo que tú querías Comentar algo Si Por lo que estaba Si te digo De la experiencia Es verdad Es verdad Que no es lo mismo Leerlo que verlo Pero cuando tú Suntas algunas cosas Por lo menos de mi parte Lo que me queda a mí Es que bueno Si hay cosas Impresionantes Pongo un ejemplo De la película De Six Senses El sexto sentido Con Bruce Willis Yo sabía Cuál era el plot De la El plot twist De la película No lo digo Porque quizás Alguien que no la haya visto Y mandarle spoiler Yo lo sabía Y cuando la vi Que la vi O sea Me impresioné igual Pero ¿Cómo se llama? Ya sabía Por dónde venía Y lo que me quedó Fue que quizás Si no lo hubiera sabido Yo hubiera disfrutado Mucho más esa experiencia Es lo que pasa Que uno Es complicada Para eso Depende De la función Es relativo Bueno pues Vamos a entrar En la recta final Del programa Y lo vamos a ver Hablando de Star Wars Una habitual Ya del programa Y es que En ese cambio De calendario De fecha Que comentábamos antes Pues también Se ha visto afectada La saga galáctica Porque Disney Ha movido por completo Pues el calendario De estreno De las futuras películas De Star Wars Que esto Ya lo comentaba Diego Hace unos cuantos programas Que lo veía un poco difícil Que fuésemos A tener una película En la fecha En la que estaba previsto Y así ha sido Ha movido por completo Las fechas Las ha movido Un año Y si tenía reservadas El 16 El 16 de diciembre del 22 El 20 de diciembre del 24 Y el 18 de diciembre del 26 Ahora las nuevas fechas Para las futuras películas De Star Wars Son el 22 de diciembre del 23 El 19 de diciembre del 25 Y el 17 de diciembre del 27 Esto para los que estáis Más metidos en el cine Pues claro Estas fechas Resultarán únicas Porque claro Son cuando se iban a estrenar Las películas de Avatar Y es que las películas de Avatar También se han retrasado Un año Por tanto No se pisa en Star Wars Y Avatar Sino que se siguen intercalando Como antiguamente Y claro En este movimiento de calendarios También se ha dejado Sin fecha Mulan Que era una de las películas Que se iba a estrenar Este verano En el cine Y es que no se le ha dado Nueva fecha de estreno Ya no llega el 21 de agosto Ni se sabe cuándo va a llegar Se ha quedado completamente en el aire Y esto ha hecho que empezamos A temer un poco Por el futuro de Viuda Negra Enlazando con lo que decíamos antes Que este 2020 Parece que Que se va a dar por perdido A nivel de cine Y eso pues tendría un efecto A efectos de De todos los retrasos Ya Diego comentaste antes algo No se si quieres añadir algo Le pasamos la palabra a Erros Si bueno Esto Realmente Si perdemos Ya sea Black Widow Wonder Woman Ya podemos dar Dar por muerto 2020 Que son Los estrenos más importantes Dudo mucho que Como estábamos mencionando En chat Durante Este jueves Viernes Películas Películas como Películas como tipo Kingsman O la misma Tenet En caso de que se retrasen Si o si Logren sostenerlo Ya los pocos meses Que quedan ya Ya de 2020 Si es que sufren Un retraso ya para El siguiente año Obviamente esto Del retraso de Mulan Obedecen porque A pesar de que Por muy controversial Que sea Sea la película Quieren sacarle Buen dinero Quieren sacarle Mucho dinero Debido a la A la coalición Que tienen Con China Tengo entendido Que están siguiendo El mismo protocolo Que De producción Que se llevó Un poco con Iron Man 3 Pero bastante Con esta película De Megalodón Que salió Ya por 2018 Para que pues Para Recaudar Buen dinero De los países Asiáticos Y eso es la apuesta Que se tiene Con la película De Mulan Y bueno A ver que tal Nos van tratando Las siguientes semanas Que pues si Se ven Bastante desalentadoras Si Eh Diego Tenet se retraso Igual indefinidamente Tenet En circuito Igual Esta semana Mira A mi resulta Me resulta Estoy sorprendido Porque tan Mulan como Tenet Son de las apuestas Más fuertes Que tienen Disney Y Warner Bros Respectivamente Y entonces Han salido Indefinidamente Y no han pasado A ocupar Que es lo que yo Pensaba Como por ahora Las fechas De Cuando Cump Y la Cuido Quizá Hay alguna esperanza Todavía O quizá Mañana mismo Las mueven Las películas Las películas De superhéroes Entonces No sé Yo me Cuento la expectativa Porque yo pensaba Que eso iba a ser Automático Se retrasó Tene Tene va por Y Mulan Va por Por Black Widow Pero hasta ahora No se han pronunciado Quizá Hay esperanza Todavía Yo creo Que las dos Este año De las cuatro Se van a Hacer las dos Las dos Que estaban En verano O las dos Que estaban A finales de año Las cuatro Juntas No las vamos A tener Y junto Con ellas Bueno Es que Cuál Que estaba En septiembre La segunda Parte Se retrasó Top Gun Maverick Se retrasó Todavía Yo no sé Cómo No se ha movido The New Mutants De agosto Que es la única Que queda En agosto A ver La única Vamos a hablar Desde España E internacional Porque en España Se están Enferrando películas Pero todavía Es la única Que queda Yo no sé Cómo Se ha movido Está aquí Y Gisman También Se mantiene Entonces No sé Bien ahí Qué Puede pasar Con respecto Al calendario Externo De este año Que yo lo veo Muy 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 Mal Muy mal Vamos a ver Qué Qué sucede Yo sí Te digo Dos Dos De las cuatro Y creo Que para mí Van a ser Tenet Y Mulan Por eso Que Tenet Porque bueno Todos sabemos Que Nolan Al blockbuster Escogido por la barba Eso está Más que dicho Y porque Mulan Como comentó Diego Los actos directivos De Disney Quieren sacarle Muy bien Por un Gran Provecho A la película Por su condición Al mercado Oriental Y porque bueno Mulan Es una de sus Princesas Disney Más famosas Entonces A pesar de que No está mucho Que para mí De los grandes Alicientes De la edición Animada Igual La película La gente Va a moverlo Aunque sea Para criticarla Así que por eso Es que Disney La tiene Entre las apuestas Vamos a ver Qué sucede Con respecto A lo que queda De años Que los dos Medas Lo veo Bastante mal Bastante mal Sí No solo Es No solo es Los que Creo que están Entre la espada Y la pared Entre estrenar Las películas Principalmente Disney Igual Que son Los estudios Competidores En este momento Porque si Lo estrenan Y no Y no Y tienen Una taquilla Mínima Pues sí Se van a ver Perjudicados O una taquilla No tan excelsa Como Como seguramente Han de estar Esperando También Sé que bueno Nos desviamos Un poco Del tema De las fechas De estreno Star Wars Solo Solo para Rematar En ese aspecto Creo que Creo que Esto de De las fechas De estreno Se van a seguir Retrasando Años posteriores Que sinceramente No veo Mucho Desarrollo Álvaro O muchas cosas Que estén Materializando De momento Y tal como dijo El insider Daniel Rickman Esta semana Star Wars Futuro sigue Viéndose Dentro del formato De servicio Streaming Que pues En cine Necesita Necesita reorganizar Todas sus prioridades Para sacarlo Adelante Así que Dudo mucho Que esta sea La última vez Que se cambien Las fechas De estreno De Star Wars De las películas De Star Wars Próximas A programarse Porque bueno Si no sinceras Como van Si no sinceros Como van Con ese desarrollo Realmente Ya Ya está pasando Siguen Siguen estando En un estado Muy virgen Por así decirlo Si Totalmente Totalmente Adelante Erron La primera Que yo Que creo Que lo leí En otro artículo Pero la primera Era de Taika Huetiti Me parece Que era la primera Que iba A retomar Hasta guardar en cine Y si Taika No ha firmado Todos los Phantom Entonces Como dice Diego Todavía Puede cambiarse La película Pero es que Pero es que los proyectos Todavía no tienen Un orden Cronológico De salir Solamente Están los involucrados Y ya Claro Hay una lista De cosas Que se supone Que van a hacer Que hay unos nombres Relacionados Pero No se sabe Ni el estado En el que está Cada uno Es decir A lo mejor Uno está parado O a lo mejor Otro está completamente escrito Y Ni el orden En el que se van a estrenar Si están Incluso Si alguno de ellos Son proyectos relacionados Yo entiendo que no Que son líneas independientes Pero bueno Es que no se sabe Absolutamente nada Entonces Además Taika Watiti El año que viene Está liado Se supone con Tor 4 No se si Empezará acto seguido Con esta bola La verdad es que No sabemos como está liado A nivel de agenda Y de proyectos Pero es que Que es eso Que está todo Muy 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 En el aire Como tú mismo decías Diego Ahora mismo El futuro Como que se ve A nivel de streaming A nivel de series De acción real Y precisamente Esta semana Pues también han sonado Algunas noticias Algunos rumores Titulares Que son dignos de mención Uno de ellos Pues yo diría El más importante Es que se habla De una serie Una nueva serie En la que aparecería El conocido villano Darth Maul Un villano Que fue El gran malvado De la película La amenaza fantasma El episodio 1 Y que murió Pero que el personaje Vivió Básicamente Una segunda vida Literalmente En la serie animada Star Wars The Clone Wars Porque básicamente Allí volvió a la vida Y en esa vuelta A la vida Que se le dio En la serie animada Se le dio Un giro interesante Al personaje Hasta el punto De que son muchos fans Los que están Pues por así decirlo Enamorados Del villano De hecho Yo soy uno de ellos A mi Darth Maul Como villano Me gustó mucho La amenaza fantasma Te quedaba triste Porque acababa su historia Pero En la serie animada Se le da Un arco argumental Cuanto menos interesante Y suficiente Como para que sea importante Y se pueda llegar A plantear Su propio regreso Y precisamente El rumor Habla de que Tendríamos Un regreso Del villano Para centrarse La serie Realmente En la organización Criminal Cribson Dawn Que de hecho Esto enlazaría Con el final Que tuvimos En la película De Han Solo Una historia De Star Wars Donde recordemos Que Maul Aparece a modo De cameo En forma de holograma Entonces digamos Que todo esto Estaría enlazado Y además El rumor Va un paso Más allá Porque además De colocar El regreso De Kira El personaje Que interpretó Emilia Kark Para esta serie También se dice Que Darth Maul Podría aparecer En múltiples Series De acción real De Star Wars De los próximos años Un poco Lo mismo Que Lo que se venía diciendo Con el personaje De Ahsoka Tano Que recordemos Va a ser interpretado En la serie Aunque todavía No se ha anunciado Oficialmente Pero bueno Va a aparecer En The Mandalorian Encarnada Por Rosario Dawson Bueno Como vemos Esto se abre aquí Un No se como hacerlo Un melón Cuanto menos interesante Pero que todavía No podemos Llegar a confirmar Nada En otra línea También de estos De nuevas series Se ha vuelto A hablar Ha resurgido El rumor De que están trabajando En una serie De Lando Calrissian Sobre todo En la versión Que vimos En la película De Han Solo En el spin-off Y que interpretó El actor Donald Glover Es decir Esa versión Más joven De Lando Calrissian Esto es un rumor Que ya sonó Hace unos cuantos meses Se quedó ahí un poco En el aire Y que ahora vuelve A resurgir Con cierta fuerza Bueno De Star Wars Están sonando Muchísimas cosas La verdad es que Hay una gran cantidad De proyectos Teóricamente En desarrollo Pero Pero que ahí están Tampoco termina Eso de De avanzar Algunas cosas Si se van sabiendo Sabemos cuáles son Los proyectos Más inminentes Pero Pero no sabemos Tampoco En qué va a quedar Todo esto Yo tengo muchas ganas Por ver lo que va a pasar En el universo De la pequeña pantalla Con Star Wars Porque ya sabéis Que soy un gran fan De este tema Y De Mandalorian Ha dejado una muestra Muy interesante De lo que se puede hacer En Disney Plus Pero claro A ver también Cómo se va materializando Todo esto En los próximos meses Y también Cuánto de todo esto Es real Que eso es Eso es otro cantar Sí Yo supongo que Yo supongo que Todos estos rumores Deben tener algún sentido Porque bueno Están revolucionados En los ideas Me alegra ver que sí Están rescatando Algunas cosas Que se quedaron Ahí bastante truncadas En el spin-off De Han Solo Siendo estas Pues el papel De Darth Maul Y de Kira Y también Lando Calrissian Por ahí Que realmente Pues Tenían buen potencial A continuar Pero pues ya sabemos Cómo le fue A esta película Lamentosamente En taquilla Y pues Es personaje titular Igualmente Que pues Pensábamos que no Le van a recuperar Pero qué bueno Que vieron ahí Unos posibles elementos A desarrollar A desarrollar A futuro Pero como sabes Esto Pues de repente Esto de repente No sé si Te has puesto a recapitular Cuántos proyectos Cuántos anuncios Cuántos rumores Están por ahí Circulando Personajes que llegan Y personajes que van Y vienen así No sé Realmente son Son bastantes Eso que también Le damos cobertura A Marvel Pero acá con Star Wars No sé por qué Siento yo que Siento yo que Luce que Que el barco Hace aguas En todo momento Cuando salen Este tipo de anuncios No sé si tú también Lo percibes de esa forma Sí Esto está Está un poco delicado Con el universo De Star Wars Y entiendo también Todas esas críticas De la gente Y entiendo que Esto está un poco Descontrolado Y que falta casi Que parecería una Una batuta Que marque la línea Porque es que Hay muchísimos proyectos Hice un vídeo Hace una semana o dos De todos los proyectos Que habría Teóricamente Star Wars en camino Ya se ha quedado Desactualizado Porque han vuelto a salir Cosas O las cosas Que tiene esto Pero Pero es que Demasiado Yo creo que deberían Marcar la línea De lo que quieren hacer Y sobre todo Que se vaya aclarando También es cierto Que muchas veces Estos rumores A veces Son de la misma serie Lo que pasa Que diferentes insiders Pues reciben Un tipo de información Y después resulta Que todo es lo mismo Por lo menos Que son proyectos relacionados Y demás Pero No sé No sé Es que casi parece Casi parece El mismo problema Que se tiene Con las películas De DC Entertainment Que Al menos Al menos En este tiempo Ya han vuelto A modarse un poco Pero Si algo fue Bastante molesto Entre 2017 2018 Era que cada semana Tenemos película En personaje Y seguimos viendo Sí Seguimos viendo Un tipo de película Un personaje Y así Y desarrollarlo Más secuelas O spin-offs O sea Cualquier cosa Eso puede Puede ser Cierto abrumador Y en cierta forma Le reconozco A Marvel Studios Que al menos Si sabe priorizar Los personajes O las historias Que quiere Ir llevando Los proyectos Y mientras Van surgiendo Las cosas No se escucha Tanto descontrol Dentro de sus Universos Que están Dentro de sus Universos Que están produciendo Eso pasa ahora Con las películas De Sony De los personajes De MAPA Lo que dice Aquí el referente Del cine Es Sony Bueno Todos tienen Sus momentos Pero Donde fue Particularmente Bastante odioso Fue con DC Y pues actualmente Con Star Wars Saber Pues que Es lo que está pasando Por donde se van a ir Ese es el camino Por que camino Se van a ir Bueno Pues habrá que Darle tiempo Y ver Que es lo que Que es lo que Hacen con Star Wars A ver si esto termina De tomar forma Como bien dices Y bueno Antes de Cerrar el noticiario Dar el titular Rápido por lo menos De que Hoy mismo Se ha rumoreado Que el personaje De Grand Moff Tarkin El personaje Que vimos En la trilogía Original de Star Wars Y que regresó Gracias a la captura De movimiento Y al CGI En la película Rose One Pues aparecería De nuevo En la serie De Cassian Andor Que se prepara Para Disney Plus Que serían además Uno de los primeros Proyectos En llegar a la plataforma De streaming Es un proyecto Que ya está confirmado Y muy pronto Tomará forma Y de ser cierto Este rumor Pues apuntaría Se uniría A otros personajes Clásicos También de Star Wars De la trilogía original Que si están confirmados Para aparecer en la película Como sería Bail Organa O Mon Mothma Que son también Dos personajes Icónicos De los rebeldes En esos tiempos En los que sucede La trilogía original Y que más o menos Estaría ambientada Esta precuela De Rose One Y poco más Ya que decir Un programa Pues corto en tiempo Pero donde hemos comentado Pues muchísimas cositas Que han salido Esta semana Y la verdad Que es una alegría Que tengamos ya Un poco más de noticias Porque llevamos también Un par de programas Que estaban un poco Un poco Tontorrones A nivel de De noticias Sobre todo Porque eran más bien Pontería Básicamente Diciéndolo así Malí Pero tú Eras tontería Sí Sí Álvaro Solo Sé que antes De despedirnos Dime Pero tú ¿Qué opinas De traerte de regreso A este personaje Del Moff Tarkin Que pues Por obvias razones El actor Ya está El actor Peter Cushing Que tengo entendido Que es un mítico actor Yo no he visto Películas de él Más allá de Star Wars Pero sí Seguir fue una personalidad Del cine del terror ¿Tú qué opinas De eso De regresarlo? Quisieras ver Como vimos en Rogue One El hecho de que Pues un actor Con una cara Impostada por CGI Bastante cutre En ciertos momentos No creo que cutre Casi toda la película Que se ve muy falso Como de videojuego O quisieras A un actor similar Pues mira Es cierto Que El CGI Esa recreación De la cara A mí sí me gustó Pero es cierto Que notabas Que quedaba falso Que chocaba un poquito Con lo que era La película Y de hecho Uno de los comentarios Uno de los usuarios Coloca al actor Charles Dance Como La cara Para colocarlo Como el nuevo Tarkin Este actor Es el de El de Juego de Tronos Y Bueno Además de que tiene Un largo histórico Pero por así decirlo En los últimos años Pues de Juego de Tronos A ver El personaje de Tarkin A mí sí me interesa Me interesa mucho Me atrae Además aparece En la serie De Clone Wars Creo que tiene Cierto récord Puede ser interesante Y se le explora Muy poco De hecho Hay algún episodio Que creo recordar En la serie animada Para conocerlo mejor Y a mí me resulta Me resulta malón Lo que pasa Que claro Verlo regresar En esta versión De ordenador Vamos a llamarlo así Hombre A mí no me atrae tanto Porque aunque esté Muy bien hecho Al final La expresividad Los gestos Y demás Se pierden por el camino Es decir Un plano quieto Si queda relativamente bien Incluso la foto De la noticia Tú la veis Y la ves así rápido Y dices Ostras Te cuela No te das cuenta De eso Pero cuando tú Empiezas a ver Movimiento Las dinámicas Como interacciona Claro Ya ahí Es cuando ganta Entonces Es que lo es antinatural Claro Claro Es que no es natural Entonces A mí no me termina de gustar A lo mejor Si es para aparecer En dos momentos De la serie Pues vale Pues ya está Y una desgracia Que no hayamos podido tener En su momento Pues más desarrollo De este personaje Tampoco si no lo tuvimos Porque Lucas Tampoco le quiso dar Mucho hueco Porque al fin y al cabo Era de la trilogía original Pero bueno Ahí está Incluso tampoco Se incluyó En la trilogía Precuela Donde a lo menos Se podía tirar De un actor Yo que sé Para hacer su versión Joven Yo que sé Igual que por ejemplo Se hizo con Tony Stark En el UCM Con el padre De Tony Con Howard Stark Perdón Que teníamos Pues el actor Para la versión mayor Y el actor Para la versión joven Y realmente Ni se parecían Entonces A lo menos Se podía haber llegado A hacer algo así Pero es cierto Que a mí Esta versión Ordenador No me No me atrae No me atrae A mí A mí Tampoco Yo cuando Yo cuando vi Rock One Sí Al momento No sé Que era Que era Videojuego El personaje A mí me parece Que lo mejor Es hacer Como 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 hicieron Con Howard Stark Que poner otro Aunque bueno En caso De Howard Stark Es porque son Dos periodos De tiempos diferentes En este caso Sería Pero bueno Yo creo que Para este personaje Sería bueno Un ricas Sí El público Si el casting Es bueno Te lo puede llegar A aceptar Sin problema Ya digo Siempre que sea bueno Sí Y bueno Pues nada más Que comentar Ahora ya sí Cerramos con esto El noticiario Y bueno Pues muchísimas gracias A todos los que nos estáis Escuchando En las diferentes Plataformas Y nos seguimos Viendo una semana más En este noticiario BDS Adiós Saludos Bye bye chicos Bye 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 bye